Química. ¿Qué es química? ¿Por qué estudiar química? Esta maravillosa carrera parte de una ciencia que se encarga de estudiar las propiedades, la estructura y la composición de la materia. Y algo muy especial, ¿cómo es que esta va a cambiar? Nuestro principal objetivo es dar solución a problemas. Estos tienen que estar relacionados con reacciones químicas. Eso los podemos encontrar en muchas áreas. Tenemos la alimentación, tenemos aguas, tenemos plásticos, tenemos control de calidad, tenemos industria, mejor dicho, todo, todo lo que tenga que ver con química. Bueno, pero ¿qué hace un químico de Icesi? Somos los encargados de solucionar problemas, pero hay algo mucho más allá. Tenemos un enfoque, ¿qué es lo que le da ese sabor a la carrera? Tenemos un enfoque en bioquímica. Sí, eso es un enfoque único en Colombia. Eso nos permite no solamente estudiar la química que hay en los objetos y las cosas, sino también todos los procesos biológicos que están incluidos tanto en nosotros como personas y en los demás seres vivos. Bueno, y es por esta razón que aquí en Icesi nos preparamos para trabajar en empresas y en manufactureras, aplicando toda la investigación química necesaria para poder perfeccionar y desarrollar también materiales, productos y procesos que permitan mejorar nuestra calidad de vida. La universidad cuenta con laboratorios que poseen tecnología de punta, en especial el laboratorio LIC, donde se realizan análisis y muestreos que permiten ayudar a las empresas a resolver todos los problemas químicos. Otra oportunidad bacanísima que ofrece la universidad es ser parte de diferentes grupos de investigación, asistir a congresos científicos tanto nacionales como internacionales y presentar tu propio trabajo. La universidad Icesi cuenta con más de 870 convenios y oportunidades para estudiar en el exterior. Eso va desde semestre de pregrado hasta práctica profesionalizante y eventualmente programa de posgrado. Es más, algunos de nuestros egresados están haciendo su doctorado en Alemania y en Estados Unidos. Los químicos de Icesi podemos dirigir, operar y participar en laboratorios de control y aseguramiento de calidad. También podemos ofrecer asesoría en la solución de problemas químicos, industriales y ambientales. Y no solamente eso, estamos en toda la capacidad de dirigir nuestras propias empresas de productos químicos, entre muchos otros campos laborales. Bueno, Laura, cuéntame por favor, después de haber pasado por toda esa carrera, ¿a qué te estás dedicando ahora? Bueno, yo ahora soy estudiante de maestría en biotecnología, también soy investigadora a tiempo completo y aparte de eso dicto cursos de bioquímica. Bueno, y entonces, de todo lo que aprendiste en Icesi, ¿qué es lo que crees que más te ha servido para lo que estás haciendo? Bueno, la principal herramienta que siempre nos inculcaron en la universidad fue el pensamiento crítico, que es muy importante a la hora de tomar decisiones en cualquier problema que se te presenta en el campo laboral. Bueno, y entonces, ¿por qué química en la Icesi? Bueno, química porque es la que nos permite responder las preguntas fundamentales. Sin embargo, aquí en Icesi tenemos un enfoque en bioquímica. Es la que nos permite responder esas preguntas, pero enfocado a organismos vivos o incluso a tu propio cuerpo. Así que es muy interesante conocer esas perspectivas. ¿Les queda más claro qué es lo que hace un químico Icesista? Los espero para que juntos logremos un mayor y mejor cambio.